Estoy feliz, te lo juro que siento mucha esperanza y mucha emoción. Me siento súper bien y creo que estoy en mi mejor momento. Trabajando y feliz y viajando y disfrutando la vida. He conocido hombres que me han hecho muy feliz, he conocido hombres que he amado muchísimo. Hace cinco meses que en la cuenta de Instagram de Irina Baeva no aparece ninguna foto con Gabriel Soto. No hay rastro reciente en sus redes sociales del noviazgo que supuestamente aún sigue en pie. La pareja había anunciado que se casaría, pero desde hace semanas la versión de que ya no son novios se ha fortalecido bastante. Y cada vez suena más que el actor de 47 años de edad anda muy cerquita de Sara Corrales de 37. Gabriel y Sara actúan juntos en la telenovela Mi Camino es a Marte, donde por cierto son pareja y se casaron. A través de redes sociales compartieron algunas fotos de las grabaciones. Desde un inicio los besos y los abrazos no han faltado entre esta parejita. Por cierto que varios seguidores del melodrama de Televisa han aplaudido muchísimo la enorme química que hay entre ellos. La colombiana Sara Corrales recientemente cumplió 37 años de edad y la producción de Mi Camino es a Marte. Le organizó una celebración muy especial que incluyó un pastel con su personaje de Úrsula. A ella le cantaron las mañanitas y Sara se mostró muy efusiva con la celebración en la que no podía faltar la presencia de Gabriel Soto, quien tampoco ha publicado desde hace varios meses fotos con Irina. En medio del festejo, el abrazo entre Sara y Gabriel fue captado en un video que postearon en redes sociales. Y es que desde el principio de las grabaciones se dice que Sara estaba fascinada por compartir protagónico con Gabriel Soto. A través de redes sociales, Sara también le agradeció a sus compañeros de la producción por los detalles y por esta celebración. Con sus propias palabras ella escribió ¿Qué mejor manera de celebrar mi cumple que con trabajo y rodeada de gente tan maravillosa que me llenaron de su inmenso amor? ¡Los adoro a todos! Gracias por hacerme tan feliz en mi día. Gracias a mis productores Nicandro Díaz y Antonio Arbizo por esta celebración, por mi pastel con grúa y foto de la Curvitas, por los globos de los colores de mi bandera colombiana y en general, por tanto apoyo durante este inolvidable proyecto, mi camino es amarte. Los adoro a todos equipazo. Aunque ni Gabriel ni Sara han confirmado el supuesto romance, lo cierto es que ella apareció con un collar que Gabriel Soto le regaló. Y se sabe que el exintegrante de Cairo le habría regalado además un costoso perfume que ella también presumió en Instagram. Aunque Gabriel Soto e Irina Baeva no han formalizado su ruptura, tras tres años de relación, todo parece indicar que entre la modelo y el actor, solo quedan las experiencias vividas. Desde hace varias semanas se ha rumorado que la pareja está separada desde hace cuatro meses o más. Incluso dicen que Gabriel Soto ya vive en otro departamento. Sin embargo, ninguno de los dos ha emitido un comunicado, informando lo que mucha gente presume, una separación más que inminente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.